El trimestre de diciembre de 2014-febrero de 2015 podría ser el periodo de mayor actividad gubernamental en el ámbito de las relaciones exteriores. El Ejecutivo ha gestionado y atendido la visita de al menos seis prominentes personalidades de gobiernos amigos e instituciones internacionales. Además, sostuvo reuniones bilaterales con representantes de tres naciones. También se ha mantenido activo en cónclaves y ha ejecutado otras acciones que buscan incidir en iniciativas subregionales, regionales, hemisféricas y extracontinentales relacionadas con gran variedad de temas de importancia estratégica para el país. En este sentido, continúa liderando en ámbitos de relevancia mundial la atención a la problemática de las drogas y las migraciones. Todo como parte de una política exterior proactiva, consistente y sistemática en la que Guatemala ha dejado de presentarse únicamente como necesitada de cooperación y ha pasado a ser actora importante de negociaciones y ejemplo para otros territorios en el abordaje de asuntos complejos relacionados con el desarrollo de la población más menesterosa. De esta manera, la administración continúa impulsando un trabajo responsable que ha elevado el perfil del país en el ámbito internacional y cuyos frutos trascenderán en beneficio del Estado y la población guatemalteca. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.